Yo soy de Guatemala, orgulloso de mi tierra Represento a los mayas, soy de Escuintra, tierra bella Yo levanto mi bandera, saludos para aquellos que brincaron la frontera Buscando la moneda, porque aquí no hay manera Yo soy de Guatemala, orgulloso de mi tierra Represento a los mayas, soy de Escuintra, tierra bella Yo levanto mi bandera, saludos para aquellos que brincaron la frontera Buscando la moneda, porque aquí no hay manera Me dijo un camarada, búscatelas como puedas Y así comencé a rapear, loco no voy a parar Se lo prometí a mamá, que lejos iba a llegar Sin salir de mi ciudad, y aquí me voy a quedar, carnal Y aquí me voy a quedar, carnal Loco no voy a parar, se lo prometí a mamá Que lejos iba a llegar, sin salir de mi ciudad No hay nada que aparentar, lo que ves es lo que hay Aquí sobra la humildad, el tiempo se va a encargar Lo que no tenemos hoy, mañana se nos va a dar Lo que no tenemos hoy, mañana se nos va a dar Mantente siempre humilde, que eso es lo principal Yo soy de Guatemala, orgulloso de mi tierra Represento a los mayas, hoy descuintra, tierra bella Yo levanto mi bandera, saludos para aquellos que brincaron la frontera Buscando la moneda, porque aquí no hay manera Me dijo un camarada, búscatelas como puedas Y así comencé a rapear, loco no voy a parar Se lo prometí a mamá, que lejos iba a llegar Sin salir de mi ciudad, y aquí me voy a quedar, carnal Y aquí me voy a quedar, carnal Loco no voy a parar, se lo prometí a mamá Que lejos iba a llegar, sin salir de mi ciudad Tu bandera la llevo tatuada, en el alma bella Guatemala Orgulloso de haber nacido aquí en Mazahua Tierra del maíz y también de la caña Aquí desde pequeño se trabaja, siempre buscando el pan Aquí si quieres algo, te la tienes que rifar Trabajar, por eso no me quito Sé que algún día, yo voy a llegar Mantente siempre humilde, que eso es lo principal Hots Family, Nova Legacy, Guatemala 502, la nueva era